Vamos a ver ahora algunas propiedades de las tablas, para eso vamos a añadir dos capas dentro de nuestra carpeta de datos, Andin México, la capa de estados y la de municipios, MGE y MGM. Vamos a ver ahí, la capa de estados la podemos usar como localizador y lo que vamos a hacer es abrir las dos tablas. Cierro la vista para que moleste menos, veamos aquí nuestras dos tablas y observamos que la tabla de estados contiene un código de estado y un nombre del estado, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, etc. Mientras que la de municipio contiene el código del estado al cual pertenece, el código del municipio, un código que une el código de estado y el de municipio y el nombre del municipio. Nos podría interesar, por ejemplo, tener aquí en la tabla de municipios también el nombre del estado. Pues bien, vamos a hacer una unión por el campo que tienen en común, el código del estado, que nos permita añadir o unir este campo en la tabla de municipios. Para ello vamos a tabla, crear unión. En primer lugar, tenemos que seleccionar la tabla a la cual queremos añadir datos, el origen. En segundo lugar, el origen de los datos, de dónde vamos a tomar la información incorporar y simplemente el código, o sea, el campo de unión. En este caso coincide en el nombre, podríamos poner un prefijo y en el nuevo shape o capa que se va a crear nos añadiría ese prefijo a los campos de una y otra tabla para que los identifiquemos, pero en este caso no es necesario. Y simplemente lo que queremos es añadir el nombre de los estados de la tabla de estados. Vamos a siguiente. Nos dice si queremos transformarlo en una capa y si queremos añadirlo a la vista. Le vamos a decir que sí, terminar y ya lo tendremos en nuestra vista. Ahora lo que podríamos hacer, por ejemplo, es exportar esto a una nueva capa para tenerlo ya no como una capa temporal, sino como una capa definitiva. Le vamos a indicar que nos la cree, por ejemplo, aquí. Le vamos a decir que sí, municipios, estado, por ejemplo. Vamos a la siguiente, usar la proyección origen, todos los registros y exportar. Ahí está realizando la exportación y al finalizar nos preguntará si queremos añadirla a la vista en la cual estamos trabajando. Le decimos que sí. Y ahí está, añadida. Vamos a poner en invisible el resto de capas. Y ahí tenemos nuestro savefile. Si ahora abrimos su tabla, pues comprobaremos que tiene el nombre del estado, que anteriormente no tenía y de hecho podríamos hacer, por ejemplo, una leyenda de municipios por estado, en la cual nos aparecería la leyenda en nombre de cada uno de los estados. Ejemplo rápido. Y ahí tendríamos el resultado. Ahí hay otra herramienta de las tablas que tiene sus similitudes. Voy a borrar la capa temporal, que es la del enlace. Vamos a abrir de nuevo las dos tablas. Podemos acceder a ellas también por el gestor de proyecto, la tabla de municipios y la de estados. Y vamos a realizar esta relación. Llamada enlace. En el enlace, lo que vamos a crear es un enlace virtual mediante el cual cuando seleccionemos elementos en una tabla, se seleccionarán todos los que tengan alguna correspondencia en la segunda tabla. ¿Cuál será la tabla inicial que debemos indicar en este caso? Vamos a indicar la de estados. Segundo caso. El campo por el que enlazan el código. Ahora nos pregunta la tabla de enlazar, municipios, y de nuevo el campo por el que enlazan, que coincide el nombre, que es el de código. Finalizamos. ¿Y qué ocurre cuando seleccionamos un estado? Si veis aquí abajo, me indica que se han seleccionado cinco elementos. Le digo que suba los elementos seleccionados de la segunda tabla a la parte superior. Y veis que lo que va ocurriendo es que conforme yo selecciono un estado, se seleccionan todos los municipios que están relacionados con ese estado. Esto, a nivel de vista, también se puede apreciar si, por ejemplo, yo pongo como activa la capa de municipios y visible. Si yo seleccionara un municipio, pues me seleccionaría solo uno. Sin embargo, si yo pongo activa la capa de estados, aunque no sea visible, si yo selecciono un municipio, realmente me está seleccionando todo el estado y todos los municipios aceptados. Perdón. La capa visible en la que hemos enlazado es esta de aquí abajo. ¿Veis cómo al seleccionar un estado se seleccionan todos los municipios comprendidos en ese estado? Sin embargo, si selecciono directamente sobre la capa de municipios, solo me selecciona el municipio que coincide con las coordenadas a las cuales he hecho clic. Bueno. Vamos a añadir la capa de países con la que hemos trabajado también anteriormente, simplemente para ver alguna opción más. Aquí la tenemos. Recordad que es de todos los países del mundo y que tenía un campo de población. En concreto, ese campo que se llama POP-ES es este de aquí. Es una herramienta muy interesante de las tablas, es la de estadísticas. La tenéis aquí o siempre en el menú tabla, se encuentran prácticamente todas las herramientas que aplican sobre ellas, estadísticas, que nos da el sumatorio de la población total, recuento de filas que he tenido en cuenta, 276, la población media, el máximo, el mínimo, ámbito de variencia y desviación típica. Y esto lo podríamos exportar a un fichero CSV. También tenemos otras opciones interesantes como las que encontramos en el menú de selección de seleccionar todos los elementos duplicados o todos los duplicados excepto el primero, que en determinadas tablas nos puede venir muy bien para identificar ciertos errores que no tengamos contemplados. Y eso es todo. Una revisión muy rápida de las tablas.